Marados comentarios en la vida un evento Personas que no esperaba Se venden en uno de sus descuentos Nunca crees que olvidaría la dicta de los cuentos Que me hechizaría la vida quitándome los porcientos Marados comentarios en la vida un evento Personas que no esperaba Se venden en uno de sus descuentos Nunca crees que olvidaría la dicta de los cuentos Que me hechizaría la vida quitándome los porcientos Marados comentarios hacen la vida una mierda Envidioso nos ven dioses Relatrando sus defectos Ellos olvidan que en la vida hay que cuidar muchos aspectos Y que Dios nos hizo iguales Distintos nos hacen los pensamientos Al nacer ya comenzamos a ejercer Nuestro papel moldeamos nuestro camino Como el martillo con el sincera al mármol La sabiduría en lo que hace permanecer un buen árbol Años de experiencia con los pies bajo la tierra El querer salir del barrio y darse fuerte Con más de una barrera Los problemas acumulados son Quien nos alientan en la carrera Welcome, les presento mi nueva era Donde el asesino es rey y carros andan por la acera Donde por más que te esfuerces Nunca borrarían la frontera Problemas mundiales por negocio y por bandera Derramamos el petróleo y las especies que se mueran Si por mi fuera me sacrificara por esta esfera Y le rogara a Dios que empezara una raza nueva Que nunca olviden sus principios Como debieron hacerlo Adán y Eva Y que les cambie la manzana por una brillante moneda Y así entiendan que el mundo se mueve solo Hace falta el dinero pa' que se mueva Lo material se queda en la superficie Pero mucho material te hunde hasta que te asfixies Por eso toca madera cada vez que el suelo pise Y cuando veas volar tus sueños Pídele porque aterricen y que no lo hagan por ti Sino por ver a los demás felices Baratos comentarios en la vida un evento Personas que no esperabas te venden en uno de sus descuentos Nunca se que olvidaría la dicta de los cuentos Que me hechizaría la vida quitándome los porcientos Baratos comentarios en la vida un evento Personas que no esperabas te venden en uno de sus descuentos Nunca se que olvidaría la dicta de los cuentos Que me hechizaría la vida quitándome los porcientos Hoy ya no se sabe si llamar a los humanos personas Pues todos son robots y neuronas manejados por la moda Apariencia parecen ser las nuevas creencias Olvidamos la inteligencia Las virtudes no predominan en lo mínimo ante los defectos Los principios ya no existen, los borraron del mapa Pocos cuerdos todavía son los que estos captan y escapan Alejándose del resto Ahora es el papel moneda quien nos hace ser correctos Niños en la calle mueren y otros se descarrilan Por falta de afecto ya no detecto el problema Nos acostumbramos al sufrimiento y lo llevamos como emblema Patrones a seguir que nos impone el sistema Corbatas nos atan, relojes cosen con agujas al tiempo Y la mejor noticia no es que todavía somos libres Sino que en la tienda hay descuentos Me pregunto dónde están las moralejas de los cuentos Me pregunto dónde están las palabras sabias de un amigo Pa' recuperar el aliento Me pregunto dónde están Yo, 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 it's a doggy dog We're a money maker go round Flash negotiations to see who gets the gold crown Many years of experience with my feet on the ground But it feels better being by the flat of the clouds Keep destroying the government with my words out loud Sent your comments, they gonna make me roll out Making fake promises, taking my profits All I can hear is, blah, blah hypocrisy This world of politics, creating conflicts Events that lead to unhappy endings Para dos comentarios hacen la vida de un evento Personas que no esperaba se venden en uno de sus descuentos Nunca creí que olvidaría la dicta de los cuentos Que me hechizaría la vida quitándome los porcientos Para dos comentarios hacen la vida de un evento Personas que no esperaba se venden en uno de sus descuentos Nunca creí que olvidaría la dicta de los cuentos Que me hechizaría la vida quitándome los porcientos Gracias por ver el video